Muy buenas noches a todos y bienvenidos al último programa de este ciclo. Hoy cumplo el sueño de mi programa propio, así que podemos hacer todo lo que se nos cante. Eso sí, quiero asegurarme que los giles estén bien lejos. Por suerte ya están lejos de casa, pero a esta vez sí los voy a tener totalmente controlados. Hola, quiero mandar un telegrama a nombre de los giles. Anda a buscar lápiz y papel. ¡Dale! ¿Dónde está? ¡Mirá, Eugelio! ¡Un telegrama de mamá! ¿Telegrama de mamá? ¡Sí! Argentina pasa por crisis. Stop. No vengan. Sus vidas corren peligro. Stop. Dejen que yo sufro. Stop. Mamá. Stop. Mándalo nomás. Y ahora sí me voy a practicar mi deporte preferido. Revisarle todo a los giles. ¡Cátero! ¡Uy! ¿Y esto? Un aviso de corte de luz. Menos mal que traje fósforos. ¡No! ¡No! ¡Adiós! 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 Rama, Krishna, Vishnu De Sado De Sado De Sado Están totalmente en trance En pocos minutos se van a flagelar Y estar acá en el medio No es un modo lugar Porque están con armas Y el que les puede clavar ¡Guay, guay! ¡Guay! 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 Estos dos sí que viajaron Y encima dicen que laburan Hola, ¿quién habla? Hola, Hermi Daddy Brieva te habla, ¿cómo andás? Dadito querido, qué alegría escucharte ¿Cómo andás? Bien, 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 igualmente, Hermi Escuchame una cosa, ando buscando a alguno de tus hijos Porque tengo una deuda que cobrarles Uy, lamento decirte Que te vas a tener que poner la cola de cobradores Y te anticipo Que los giles no están ¿Y dónde se fueron esos transfugares? Se fueron de viaje con tu guita Y encima me dejaron sola Indefensa Y muerta de hambre Oh, pero vieja, estos pibes son de cuarta Qué malos hijos te tocaron, Hermiña Si yo te puedo ayudar en algo, contá conmigo, ¿eh? Bueno, un beso Pará, Daddy, ya que insistí ¿No me podés tirar unos manguitos para comer? Sí, mamita, por favor, cómo no ¿Qué? ¿Un cien? ¿Un ciento cincuenta? Ay, me da vergüenza decirte un número Prefiero que me firmes un cheque en blanco Y yo después te lo devuelvo ¿Un cheque en blanco? Bueno, bueno, Hermiña, dale Confío en vos Te mando el cheque en blanco Pero es un préstamo No es un regalo, ¿sí? Por favor No hace falta que me lo aclare Chao, Daddy, vos Joya Qué bueno que esta noche no hay giles en la costa Y lo mejor de todo Que hay piratas en el mar A lo largo de muchísimos años Juntos con MDQ Recorrimos distintos lugares Vimos distintas culturas Caminamos por distintos caminos Pero sin lugar a dudas Esto que te voy a mostrar Te va a llamar mucho la atención Mucha fuerza, pirata Y este es pirata Seguramente te estás preguntando ¿Quién es pirata? ¿El caballo? ¿El que lo acompaña? ¿O quien lo monta? Ahora, ya sabés quién es Pirata Pero pirata ¿Vos quién sos? Yo soy Alcino Neto Soy pirata Yo soy de Guarujá, de São Paulo Y ya pego onda Hace 20 años, más o menos Sofrí un accidente De carro Fue una persona Que medio estaba de moto Una persona me atropeló Y... Ahora yo ya surro con una pierna 15 años, más o menos Correr las poderosas olas De Puerto Escondido Te aseguro Que no es nada fácil Pero con una sola pierna ¿Será difícil? Es muy difícil Porque usted tiene que tener Un equilibrio exacto Usted no puede errar Si errar Usted va a caer Es muy difícil Porque el paso es el equilibrio Tiene que tener equilibrio en todo Y hay un patrocinio de Hangluz y Ocli Que siempre me apoyaron Gracias a Dios Ellos tienen una visión de un atleta Comportador de eficiencia para el mundo Y espero ahora poder ir para el Ruquí Para hacer una presentación mundial Para todos Que estén presentes Agradezco a todo mundo Agradezco a este Corpo Escondido Por dar este momento feliz Pegar unas ondas boas Y a ustedes que están todos presentes en areia Un grande abrazo Y como yo dije La próxima vez El Impossivel está en la mente Los acomodados Me agarra Que para frente Vamos lá Vale Vale Uy, ¿este mapa? ¿A dónde nos llevará? Estamos en Asia Y vamos a dejar atrás Las místicas ciudades Para cruzar el gran desierto Bienvenidos A un lugar de ensueño Siempre escuchamos que en la India Las vacas son sagradas Y a pesar del hambre Nadie las considera un alimento Ahora Vamos a conocer un lugar Donde las vacas No son tan afortunadas En Desnok Las vacas tienen competencia Y este majestuoso templo Fue levantado para venerarlas Un trabajo impresionante Y el mejor mármol del mundo En honor a las ratas Custodian la entrada Seis elefantes sagrados Y una pesada puerta de plata maciza Esta millonaria puerta Que tiene 5 metros de alto Y pesa toneladas Los protege de los males Pero no los va a proteger De nosotros Esto Tal vez te resulte un poquito asqueroso Pero a un templo Solo podés entrar descalzo Por ese motivo Sacate las zapatillas Y bienvenidos Al sagrado templo De las ratas A pesar del hambre que reina En toda la India Las ratas siempre tienen Sus platos llenos Y no hay una sola Que muera por inanición Miles de fieles Dejan fortunas Y le rezan A Firirí Estamos en el sagrado altar Del fuego eterno Los devotos se pueden acercar Pero solo las ratas Pueden entrar La gente se apiña Porque en todo el templo Hay solamente una rata blanca Tenemos mucha suerte Verlas de buen augurio Y además Nos da la posibilidad De pedir tres deseos Eso sí Cuando los pidas No cierres los ojos Porque si estás distraído Alguna te puede morder los pies ¡Ay! ¡Aquí la pucha! ¡Qué inmundicia! ¡Por Dios! Darles de comer Te da buena fortuna Pero cuando una persona Ingira este alimento Con excrementos Podrá ser sagrado Pero sin dudas Es un síntoma de hambre Y cuando quisimos saber ¿Qué hacían con toda la plata De los fieles? La cosa Se complicó ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! 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 Mis hijos son tan ratas Que les hicieron un templo en su honor Y hablando de honrar Este es nuestro humilde homenaje A Julio Benvenuto ¡Uy, guarra! Literalmente seguimos en el aire Pero con la presión de los giros La camarita empezó a fallar Y Cullini A arrugar ¡Vale, vuelve a la pelea de una! ¿Qué comienza mañana? Te aseguro que con tantas vueltas No sabés dónde estás Y perdés totalmente el sentido De la horizontalidad No sé dónde está el piso Che, te veo transpirado Y mirá la cara que tenés ¿Estás bien? Este es el único momento Que le veo una sonrisa Y seguramente es porque Bueno, che, pará un poco Mucha queja, mucha queja Pero decime la verdad ¿Cómo estuvo? Increíble, buenísimo Pero tengo un revuelto gramajo Ahora en la panza Zona de emergencia Los muco tienen algo que ver con el mareo No lo creo Porque en este momento Solo creo en Dios Ay, Dios mío Me agarro acá Y nos vemos Chao El espacio que tenés es muy reducido Pero el miedo Es grande Hay que aflojarlo primero, capaz Déjame pasar un toque Parece que le gusta ¿Lo trata bien? No Lo explico el pago Lo explico el pago, Julio A ver si mariconeo o menos No lo creo, ¿eh? No, no, no No creo que mariconee menos, digo Arrancamos muy mal O mejor dicho Ni siquiera arrancamos Palmó la batería ¿Estamos menos? Vamos Reducido con frenado Ahora todo bien Salvo por las contraexplosiones Y el humito del motor Dentro de la cabina El ruido es muy fuerte Y solo te podés comunicar Con un sistema de micrófonos O por señas Vamos muchachos Vamos muchachos A volar Y bien despegás El vuelo es suave Y muy placentero Pero no te dejes engañar Ya que a los pocos segundos El paseíto Se termina Ahí vamos Vamos a volar A 5 grados Es impresionante la situación Y la presión Que ejerce tu cuerpo Contra el asiento Un poco más de presión Y creo que podés llegar A desmayarte En los giros Sentís una presión De aproximadamente 500 kilos Sobre tu cuerpo Y esto Te aseguro que es Impresionante Volvimos a nacer Zafamos Ponés Julio Che Nos afeitaste Julio Me dejaste la raya Al medio Socorro La verdad Que fue muy lindo Verlo jugar Como un chico Con los avioncitos ¿No te parece? Me parece que sí Bienvenidos a bordo Y ahora A recorrer la mágica E imponente Bahía de Jalón Bienvenidos a este laberinto rocoso Donde más de 1600 islas Con formas de monstruos marinos Sobresalen del mar Dando vidas Fabulosas leyendas Y creando la mágica Bahía de Jalón Las casas y barrios flotantes Son un continuo paisaje Ya que familias enteras Viven del cultivo de ostras De la pesca artesanal Y los más ambiciosos Construyen sus propios Barcos camaroneros Durante todo el viaje Si vos no querés pescar Podés comprar pescado fresco Y el sistema de ventas Por abordaje Cangrejos Ostras O deliciosos camarones Pero si no te gustan Los frutos de mar Podés saborear otros Algunos muy exóticos Y otros tal vez Más familiares para nosotros Aunque la gran diferencia Es el tamaño Mirá que mandarina Sin lugar a dudas En este lugar Nació el viejo y sabio dicho Chupate esta mandarina No es un cuadro Es la ventana Pero esta increíble postal viviente Formada por caprichosas islas De piedra caliza Te aseguro Que no es solo belleza Este laberinto de islas Jugó un papel muy importante En la guerra de Vietnam Ya que muchas de ellas Son huecas Y servían como refugios Y hospitales Los yanquis Nunca entendieron Cómo los vietnamitas Desaparecían De manera fantasmal Y si amarramos Lo vamos a entender El gran secreto Y arma de los vietnamitas Fueron estas impresionantes Cuevas y cavernas Donde ejércitos completos Podían permanecer Días enteros Sin ser vistos En este lugar Se salvaron miles de vidas Ya que funcionaban Improvisados hospitales Para atender a los heridos De guerra Y si bien es muy difícil Encontrar la entrada Más difícil Es encontrar la salida Un excelente punto estratégico Ya que podían ver Al enemigo sin ser vistos Jalón significa El descenso del dragón Y agarrate Porque hoy Hay mucho tráfico Mágicos e imponentes atardeceres Pero mejor ponete la malla Y prepárate para Un baño nocturno En la bahía de Jalón Encubierta durante toda la noche Se vive un verdadero clima de fiesta Las miles de islas Siguen estando en su lugar Pero la única diferencia Es que ahora No se ven Capital está remamado Aparte no se ven las mierdas Para adelante Yo estoy preguntando A donde apunta Se ven las mierdas Saigón cerveza Nos vamos a poner contra una roca Pero encantado El chapuzón de bautismo A esta altura El capitán abandonó el timón Pero el mayor problema Fue convencerlo De que él no era Chucky Chan De que él no era Chucky Chan Chacurini ¡Vamos! Al otro día Chucky estaba destruido Pero el copiloto y ayudante No lo podían cubrir Porque también habían pasado Una noche muy alegre Noches alegres Con amaneceres tristes Fruto de aquellos copetines Revisiosos Los copetines fueron deliciosos Pero cambiemos de bebida Y tomemos un descanso Para conocer después Lo mejor de Jalón ¡Qué paraíso! Eso es impagable Y hablando de pago Me llegó el cheque de Daddy Y me lo mandó en blanco En algunos segundos Seguimos viajando Por todo el mundo Con MDQ Para todo el mundo Los giles todavía no volvieron ¿Por dónde andarán? Yo por si las moscas Los voy a llamar Hola Eugenito ¿Por dónde andan? Hola Mami Sí Estamos en Ecuador Ay que lo pasen lindo Te corto porque Si no me va a salir carísimo Escuchame una cosa Vos no estarás en la oficina Pero vos sos loco Yo a esa posilga No voy Ni con tres antitetánicas ¿Cómo que no? Si me dijeron que estabas ahí Bueno Me obligás a decirles la verdad Caí en cama con varicela Pero no se preocupen Bueno está bien Escuchame una cosa En unos días volvemos No Mejor no vengan Porque seguro que los voy a contagiar Yo los llamo Chau Listo Y ahora que tenemos vía libre Los invito a conocer la aldea De la tribu Datoga En el corazón de Tanzania Existe una tribu muy particular Y ya mismo la vamos a conocer Cuando llegamos Solo estaban las mujeres Porque los guerreros Afortunadamente Habían salido a cazar Perforan sus lóbulos Para que los buenos espíritus Puedan pasar a través de ellos Pero sin dudas El sello de esta tribu Son las escarificaciones Estos pequeños cortes Que parecen tatuajes Pero son mucho más Que un simple adorno Y enseguida Vas a saber por qué Levantan las chozas Con ramas Y después le hacen Un revestimiento Muy oloroso ¿Querés entrar? La tasa de mortalidad infantil Es muy elevada Y vas a ver Que en la cabeza Tienen quemaduras Estas marcas Son curaciones Hechas por médicos brujos Es impresionante El olor que hay acá adentro Ten en cuenta Que estas paredes No están hechas de adobe Como parece Sino de bosta Bosta de vaca Caca de vaca Al rato te acostumbras La bosta es un excelente Material para la construcción Y por eso Hay tantas moscas Igual te digo una cosa Estoy acostumbrado Con los pedos Que te tirás vos Colini Ya me curé de espanto Parece un hotel 5 estrellas En un 5 estrellas No puede faltar un somier Y aunque el olor a damier Realmente es muy fuerte Esta cama hecha con cueros Ramas y huesos Cuando llegue la noche Va a ser la mejor del mundo Por más que el piso Sea de tierra Las mujeres mayores De la tribu Se ocupan de barrerlo Parece raro Pero además de tierra Dentro de este cuero Sacan restos de alimentos Y evitan que los leones Se acerquen a sus chozas Verse reflejados En el visor de la camarita Para ellos es magia Y para nosotros Es mágico conocer Esta impresionante cultura Acá somos tan raros Que vinieron de otras chozas Para conocernos Eugenio 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 Pulini 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 Dasquer Dasquer Das fritz Das fritz Horchata Malata 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 Orcheza Dasbunda Dasquer es una de las 8 esposas Del cacique Es muy joven y hermosa Pero saber su edad Es muy difícil Y no porque sea coqueta ¿Qué pasó? Te preguntás cuántos años tienen Y te dicen que realmente No lo saben Se acuerdan a lo mejor Que vivieron una inundación O recuerdan tal vez Que hayan vivido algún acontecimiento Que a ellos les haya marcado Como algo importante La edad Un plan Si algo de eso Realmente un par de ellos No lo es Tabunda ya está en la cocina Transformando la leche en queso Estas piedras Son una hornalla Y canta Porque de esta manera Agradece Y bendice Todos los alimentos Las escarificaciones Son mucho más Que un simple adorno Cuentan el paso De la infancia A la madurez A qué tribu Pertenecen El estatus social O inclusive A cuántos enemigos Pudieron matar Es muy doloroso Porque para tener relieve No dejan que cicatrice Arrancándose la cascarita Y se ponen Bosta en la herida Para infectarla Esto tal vez Nos puede parecer Una pesadilla Pero para los Datoga Es un orgullo Y lo lucen con felicidad El queso está listo Y Tabunda lo mira a Culini Para ver si le gustó Con señas Y mucho hambre Le pregunta Le pregunta Si puede hacer Un poco más De queso En esta calabaza Que para ellos Es mucho más Que una escen O la mejor batidora Del mundo Y por supuesto Una nueva canción Arrancó Ahora por hacerme el gracioso Me toca trabajar Tuvimos mucha suerte Les caímos bien Eso no era muy bueno Eso no era muy bueno De repente Cuando pensábamos Que todo estaba en armonía Y éramos bienvenidos En la aldea Apareció el cacique Hay que ser gil Para meterse Con la esposa del cacique Esta vez Se pasaron De la raya Dicen que tocar La raya Es peligrosa Aunque podés tocarte La raya Y no te pasa nada Bienvenidos al pequeño puerto En la isla de Phuket Lugar desde donde Partimos para ir En busca de las rayas Más grandes De todo el planeta Los barcos Cumplen doble función Además de la pesca Son elegidos Como viviendas Porque en tierra firme Pagan impuestos Muy altos Y en el agua Absolutamente nada Este Vendría a ser El típico monoambiente De pesca artesanal Y a pesar de estar Surcando las aguas Del puerto Fijate que claridad Cientos de islas Que no figuran En los mapas Además de la peluca Te hacen volar La imaginación Pero prepárate Porque me parece que Estamos llegando Un arrecife volcánico Es un muy buen lugar Para encontrar A las gigantescas Mantarraya Y por ese motivo Tiren ancla Una elección Muy acertada No pudimos elegir Mejor lugar Pero vení Desembarquemos Para conocer El verdadero paraíso Solamente nuestras pisadas Y francamente Todo es tan perfecto Que hasta llegás A pensar Que puede ser Un sueño O un espejismo Algunos botes De pescadores Son parte De este impresionante Lugarcito Que lugarcito Más Con el agua Un poquito más fría Tranquilamente Nos podríamos tomar Unos mates Y de eso Te aseguro Que no me caben dudas Sin dudas Este es un lugar Donde Dios Puso el dedo Acompañanos Porque vamos a ser Los primeros En cruzar Estas milenarias Cuevas Formadas por la erosión Del mar Y ojo Porque algo Podemos encontrar Encontré La raya Dentro de la cueva Atravesando la cueva Por supuesto La de roca Te vas a sorprender Porque algunas Tienen salida Y si pensabas Que habíamos visto todo Va a ser mucho mejor Que dejes un espacio Para la sorpresa Porque de postre Nos vamos a pegar Un flor de chapuzón Por supuesto Si el lugar No te molesta El agua más cristalina Que la de la canilla Y solo con un pancito Podés tener Muchos más amigos Que Roberto Carlos Jugar con los erizos No es una buena idea Las púas son como agujas Y cuando te las clavas Se quiebran El dolor es muy agudo Y si se te infecta Terminás directamente En el hospital Las medusas Son verdaderos Barrios vivientes Y si prestás atención Vas a ver Que en la copa Hay decenas de peces Protegiéndose De los depredadores Muchos peces exóticos Algunos meros Muy bocones Y la naturaleza Es tan perfecta Que los peces payaso Parientes de Nemo Parecen haber salido De la paleta De un pintor De repente Nos encontramos Dentro de un cardumen Por un rato Nos acompañaron Pero cuando vimos Que se empezaron A alejar Nos dimos cuenta Que el momento Había llegado Mónica es un verdadero Pez en el agua Y desciende Los primeros 15 metros Para encontrarse Con esta impresionante Manta raya Que estaba en el arrecife Alimentándose Con su plato favorito El plankton Llegan a medir Casi 10 metros Y aunque parecen volar Pueden pesar 1500 kilos Además de su arma La cola Vas a ver Que la aleta dorsal Es muy parecida A la de su pariente El tiburón Ahora si Acompáñanos Este es un muy buen momento Para poner a prueba Todo lo que aprendimos En el curso de apnea Y si bien Vale la pena Tenemos que bajar 10 metros más Espero que los pulmones Aguanten más que la cámara Porque estas fallitas Son por la presión Imágenes inolvidables Pero lamentablemente Vamos a tener que salir Porque la camarita Se está llenando de agua Antes Culini por favor No me sacás una fotito Para nuestra revista La MDQ Mac Qué impresionante Las mantarrayas Pero para mi hijo Lo más impresionante Fue el festival Vegetariano De Puqué Esto es impresionante Increíble Sin duda Lo más fuerte Que vi en mi vida Decímelo a mí Realmente sé que sin palabras No se puede hacer un programa Pero Sin palabras Camino al templo Y como ya nos conocen Nos dan la bendición Dentro del templo Los sacerdotes Se van preparando Frente al altar Para los chinos El dragón Simboliza poder Dignidad Y buena suerte Por ese motivo En este festival Vegetariano Los dragones Son agasajados Acá los ancianos No son viejos Sino sabios Son los encargados De copiar Lo que dictan Los dioses En las pecheras Que usan Todos los sacerdotes Guarda los ojos Porque nos van a bendecir Con arroz Este es el octavo día De los nueve Que dura el ritual Y como están acostumbrados A vernos Podemos ubicarnos Para grabar Desde un lugar privilegiado Para los chinos Que viven en Tailandia Esta fiesta Es sinónimo De felicidad Ya están en trance Y en este momento Están a punto De hacerse Todo tipo de flagelaciones No te asustes Porque no vamos A mostrarte Nada que roce Lo morboso En los costados Del altar Vas a ver Muchos niños Para ellos Los sacerdotes Son el ejemplo A seguir Y sueñan Que algún día Van a tener La suerte De ser los protagonistas Los rezos Los rezos Para comenzar Para comenzar No está quejando No está quejando por el precio De la nafta Cualquier objeto Se puede usar En este ritual A lo largo A lo largo de toda la isla La gente reza Y espera muy ansioso Una escritura sagrada El agua El agua lo purifica Pero este sacerdote Difícilmente Puede retener Los líquidos En esta ceremonia La fruta Es fundamental Y tocada por un sacerdote Es sagrada A cambio Solo se van a llevar Algunos frutos Y un puñado De caramelos Que tal vez Les sirva Para endulzar Este trance total Están totalmente En trance Y hay que llevarlos Para guiarlos Una cultura Muy particular Pero existe En nuestro planeta Yo ahí No voy Ni por todo El oro del mundo Hola Hola Herminia Daddy te habla Hola Daddy ¿Cómo estás? Acá andamos Viendo la tele ¿Sí? ¿Cómo me ves conduciendo? Eh La verdad que bien Me tengo que reconocer Que te vi Lo conducí muy bien Mejor que esos guachos De tus hijos seguro Muchas gracias Mejor que Mirta Alegrán Reconocelo Sí Sos mejor que Mirta Que Susana Que la Canosa Todas Pero yo te llamo Por otra cosa Ay basta de elogios ¿Y qué puntaje Me das del 9 al 10? 9.50 Eh Daddy Qué pedazo de canuto ¿Qué te cuesta Ponerme el 10? ¿Me querés arruinar el día? Herminia No te quiero arruinar Ningún día Eh Yo confié en vos Y te di un chequeo en blanco Pero se te fue la mano Con el número que pusiste Amiga ¿Qué pasa? Daddy No seas rata Unos ceritos de más No es nada No No es nada para vos ¿Qué es eso? Yo quiero cobrar Hoy sí Sí Tengo que recuperar esa plata ¿Está? Conguita Imposible Me la gasté toda Como mucho Te puedo pagar con canje ¿Canje? ¿Cómo me cagaste? Vos podés creer ¿Y qué tenés para darme? Mirá Tengo tablas de surf Skate Guitarra Cámara filmadora Vos vení Que algo te vas a llevar Total Los chicos ahora No van a usar nada Bueno Está bien Prefiero eso Antes que nada Bueno Después del programa Voy allá con el flete Y cargo todas las cosas ¿Sí? Bueno Acá te espero Cuando vengas Toca el timbre Y te atiendo enseguida Chao Uy Qué lástima No olvidé de avisarle Que el timbre No funciona más Uy ¿Y esto? ¿Qué será? Condición experimental Inyección adrenalina Por tus piernas asesinas Subiré incondicional Ya no sé Si soy el mismo No me puedo controlar Voy de cabeza Hacia el abismo Sí No estoy ya bien Porque estamos viendo Las imágenes Para el próximo bloque Y ¿Te gustó hasta acá? Estoy contratada Chiquito Me encantó Hermine Es fantástico Qué trabajo Qué bien estoy No es maravilloso Vení para el canal Firmamos el contrato Pero a vos te lo firmo Por cinco años Vamos todavía En algunos segundos Seguimos con más MDQ Para todo el mundo Y ahora ponete la marcha Porque nos vamos A nadar con los tiburones A nadar con los tiburones En la isla Isabela Bienvenidos a bordo No vas a hacer la cuerdita de vuelta ¿No? Bienvenidos al pequeño puerto Villamil En la isla Isabela Lugar desde donde partimos Para ir en busca De una desolada isla Que está repleta de tiburones Durante el viaje Tenemos la suerte De una compañía Muy poco común Y por eso Un recreo La casi extinta Tortuga de Carey Perseguida para convertirla En peines O anteojos Muy pocas veces Se acerca a estas islas Y si bien Su tamaño es menor Al de cualquier especie En Galápagos Es una de las más Hermosas del mundo Se acabó el recreo Y sigamos viaje Porque el cielo Se está por caer El clima no es prometedor Pero estamos cerca Solo tenemos que cruzar Algunos arrecifes volcánicos Y si lo conseguimos Vamos a llegar A la tenebrosa isla De los tiburones Desembarquemos Desembarquemos Y es muy importante Combinar Para que te pasen a buscar Si no vengo yo Viene mi cuñado Listo No hay problema No se meterán En la poza grande Por favor No, no, no No, no te preocupes Sea el agua Quedate tranquilo Nos vemos Gracias No te olvides De buscarnos Adiós El bote se va Y no va a volver Pero esa historia Viene después Por ahora Así quedamos Quedamos solos En la isla De los tiburones Ay, ay, ay La isla está Totalmente deshabitada Por el hombre Y no hay cableados Ni señal Para comunicarte Con nadie Es solo Un pedazo de lava En el medio De la nada Caminar es muy difícil Porque la lava Se quiebra Y estamos haciendo Camino Porque nadie Antes Pisó todo esto Esto Corta mucho Pero te aseguro Que mucho más Que una chilete Rodeados por el océano pacífico Y en compañía De algunos lobos marinos Que muy bien No les caímos Y es mejor no molestarlos Porque tienen muy buena memoria Con las patitas Dentro de la fosa Que nos recomendaron No entrar Por las dudas Primero bajamos La camarita de agua Y de esta manera Vemos si hay tiburones Sin arriesgarnos demasiado Tiburones hay Y no son pocos Si lo pensás demasiado No entras Vení Acompáñanos Porque solos No nos vamos a meter El fondo es muy irregular Por momentos es bajo Y de golpe Aparece un abismo Como los tiburones Se alejaron un poco Tal vez para estudiarnos Aparecieron dos lobos Y adiviná Quién estaba Sí El que en la orilla Salió corriendo Enojado Pero bajo el agua Si se siguen acercando Los que vamos a salir corriendo Somos nosotros La hembra está en celo Y por ese motivo El macho Si nos acercamos demasiado Nos podría morder Pero corramos el riesgo Porque vale la pena Muy pocas veces Se vio un apareamiento De lobos marinos En libertad No sé si grita de contento O porque Cullini Le está cayendo simpático Pero te digo una cosa Mala pareja No hacen Dicen que todo llega Y es verdad Llegó el momento De la venganza Con el cielo Totalmente cerrado Y el agua Un poco más turbia Esta Es nuestra última oportunidad Para ver si tenemos La mala suerte De encontrarnos Con los tiburones Y cuando ya pensábamos Que no iban a aparecer Nos dimos cuenta Que estábamos equivocados Los tiburones De la isla Isabela Son carnívoros Y aunque no son Tan agresivos Como el blanco Entendimos por qué No querían Que nos metamos En esta fosa Con bastante miedo No solo Porque se acercaban Demasiado Sino porque Cada vez eran más Y de mayor tamaño Y bueno Estamos en el Santuario De los tiburones Te digo la verdad No sé No sé qué estarás pensando Pero a mí me parece Que es un buen momento Para pegar la vuelta Y salir En el mar Son como los peces Pero en el aire Son unos pescados A volar A volar Bienvenidos a Fly Ranch Un día con muchísimo viento Y aunque no veas montañas Te aseguro que con este ala delta Vamos a volar Este es el avión Más lento del mundo Y con una soga Vamos a remontar El ala delta Como si fuese Un barrilete El motor es muy chico Las alitas de tela Y aunque pueden volar Dos personas Solo el piloto Va a subir Por los fuertes vientos Y las térmicas Este bidón Es el tanque de nafta Un casco Que no sirve de mucho Si el avión Se llegara a caer Y este invento Le salvó la vida A muchísimas personas El paracaídas Para aviones Es muy difícil Imaginar que un ala despegue Si es que no saltás De una montaña Pero cuando vimos la soguita Dijimos Esto es lo que hay Ay, 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 mamita ¿Qué vamos a hacer? Flavio, volta Que no tengo idea De hacerse lo peor de todo Bueno, vamos a hacer Un vuelito acá en ala Con un sistema Si algo bastante novedoso Que va a ser En vez de salir de una montaña Vamos a despegar Remolcado por un avión El primer vuelo Solo para ver las condiciones Y lamentablemente está Muy qué Pero se puede hacer algo Algo vamos a hacer No es que tenga miedo Pero el viento no estará fuerte El peligro no es el viento Sino las térmicas Unas columnas de aire caliente Que te llevan agresivamente Para arriba Arriba del ala delta Vamos Un ala con ruedas Adaptada para el despegue O aterrizaje Y un arnés Que soporta el peso De dos personas Lo que me espera La cabeza Últimos ajustes Y me parece que Cullini Está un poquito nervioso Está haciendo una Una pasta en la boca Y cuando se dio cuenta Que estaba por volar Comenzaron las preguntas ¿Y es seguro esto? No La verdad que no O sea Pero bueno Vamos a probar Ya que Cullini se ofreció Acá Estos son de Puerto Alto Río No me ofrecí Me ofrecieron Que es peor Me dijeron Pase Esta es la soga de remolque Buen vuelo Ahí vamos Un despegue con muchísima turbulencia Pero no te asustes Porque a medida que subamos Esto se pone peor El piloto puede soltar el ala Si es que por algún accidentado motivo Dejara de volar Y de esta manera No caerían todos juntos A tierra firme Sinceramente el vuelo Está muy peligroso Y turbulento Pero se nota mucho más Si nos subimos al avión A mil metros de altura No se pudo subir más Y prepárate Porque se viene el Si bien Cullini estaba asustado Mirá la cara de pánico Que tiene el piloto Se viene el aterrizaje Y prepárate Porque me parece Que va a ser de emergencia Zafano Te asusté al último Me dijiste ¡Ay la puta madre! Y dijo No Sí boludo El caliente de la brazo también Mucho, mucho viento No, me pegó una térmica Acá cuando estaba aterrizando Y me levantó Me levantó bastante un plano Y del remolque Yo ya dejé todos los brazos O sea A mil metros Te preocupaste Era para asustarse Era para asustarse Decímelo a mí Decímelo a mí Vení abajo y escucho ¡Ay la puta madre! No, la puta madre por dos Digo yo Para MDQ Estar en el aire Realmente es estar en el aire ¡Ay la puta madre! ¡Ay la puta madre! ¡Ay la puta madre! Criado a mí Seascribete a mí A plate for all Fuck them all You are your side Cause I wanna be The majority I don't need Your authority Down with the Lord On my majority Cause I wanna be The majority Hey! Woo! Woo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola, Herminia! ¿Dónde estás? Y yo laburando en MDQ. ¿Y vos dónde estás? Y yo estoy en la puerta acá de MDQ, pero viste, toco el timbre, toco el timbre, pero parece que no anda. ¡Qué raro! Quedate ahí que ya enseguida salgo. ¡Hola, policía! Hay un ladrón en la puerta del estudio con un camión que me quiere desvalicar. ¡Ayuda, por favor! Ahora sí, espero de todo corazón que hayan disfrutado de este ciclo. Y nos vemos, si Dios quiere, muy pronto con más MDQ para todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!